Merece una visita pausada. Son obras de Ramírez de Lucas. Se trata de la exposición de Belénes en el arte popular procedente de los fondos de Ramírez de Lucas. 15.000 piezas tenemos en el Ayuntamiento de Albacete, en su momento cedidas y depositadas por el artista aquí, de las cuales nos sentimos muy orgullosos y más que nos vamos a sentir a lo largo de los próximos meses con iniciativas en torno a todo este material. Nacimientos de entre 6 y 10 piezas con diversos materiales, madera, pasta modelada, vidrio, bambú, entre otros muchos. Una exposición con gran carga artística y emocional que nos invita a viajar. Un conjunto de Belénes de Europa, de África y de América. Podemos ver nacimientos de El Salvador, de Perú, de México, entre otros países y también de España y de nuestro entorno más cercano, como por ejemplo Albacete y Madrigueras. A través de estos Belénes podemos hacer un viaje figurado por sus lugares de procedencia o los lugares que inspiró al autor esta magnífica exposición, este conjunto de Belénes. Una muestra para conocer cómo se vive la Navidad en Albacete y en El Mundo, cómo se representa y la belleza del arte popular en el Museo Municipal hasta el 6 de enero.